Música Realmente es un placer y un honor estar aquí y agradezco mucho esta invitación. Voy a hablar de la diarrea crónica porque en medicina yo creo que nos gusta ser detectives y nos gusta dilucidar que es lo que está mal con los pacientes y la diarrea crónica creo yo es un área muy interesante y genera un reto y yo voy a hablar de un enfoque racional para algo que suele ser frustrante. La primera pregunta es asegurarnos de si es diarrea realmente porque algunos pacientes van al baño varias veces al día pero realmente no tienen una diarrea líquida y sabemos que el rango normal de la materia fecal es de dos a tres movimientos al día pero los pacientes subjetivamente dicen que es diarrea. Muchos clínicos utilizan la escala de Bristol para mostrarles a los pacientes entonces no hay que olvidar preguntar por la incontinencia fecal porque a veces esos son los síntomas reales del paciente y muchas veces se sienten avergonzados de tener que decir eso y algunas veces también la frecuencia de la deposición no necesariamente diarrea pero si no estamos seguros de si es o no diarrea podemos medir la deposición durante 24 horas porque normalmente son 200 o 300 gramos y generalmente esto es algo que yo hago mucho más tarde durante todo el estudio del paciente porque nadie quiere estar recopilando pues la materia fecal. Esto es lo que yo pregunto, quiero saber en qué momento inició la diarrea y cómo es si es un volumen grande, si tiene sangre, si hay síntomas asociados como dolor abdominal que se alivia con la defecación como se ve en colon irritable si han viajado, si han tomado agua no tratada, si hay otra persona enferma con eso aumenta mi sospecha de que pueden tener síndrome de colon irritable post infección la historia familiar, enfermedad celíaca, enfermedad intestinal inflamatoria y cáncer de colon son las tres cosas que siempre pregunto realmente no voy a hablar acerca de la diarrea en el paciente inmunosuprimido porque hay muchísimas otras cosas en particular las infecciones que pueden causarla o puede la terapia para corazón también, pero esto es algo que hay que identificar pronto durante los exámenes y obviamente preguntar por la alimentación y los medicamentos también pregunto si ha habido radiación, eso es muy claro para la cirugía en particular tengo que preguntar si les han hecho si les han retirado la vesícula biliar porque muchas veces no establecen la relación y realmente que se puede tratar fácilmente con los aglutinadores de sales biliares si ha habido resecciones del estómago, del intestino delgado, es otra pregunta y hace varios años aprendí que después de una Nissen la diarrea es bastante común es un síntoma bastante común y obviamente la cirugía bariátrica también ahora con la diabetes hay varias razones por las cuales los pacientes pueden tener diarrea pueden tener enfermedad celíaca asociada, los medicamentos, la metformina es la que causa más comúnmente diarrea, hay que preguntar si están comiendo azúcares no absorbibles como el dulce para diabéticos porque eso puede también generar una diarrea tipo carbohidratos si tienen diarrea diabética, realmente no sabemos lo que es eso, pensamos que es una diarrea nocturna pero realmente no conocemos la fisiopatología, siempre hemos supuesto que tiene relación con cambios neurales pero eso no se ha demostrado y luego algunas personas piensan que hay un aumento del sobrecrecimiento bacteriano en el intestino delgado con la diabetes bueno cualquier medicamento puede causar diarrea pero estos son los más comunes en los que hay que pensar antibióticos obviamente cualquier antibiótico, inhibidores de la bomba de protones en particular el azoprazol que es el que se asocia más comúnmente con una colitis microscópica la terapia heart, los antidepresivos, los aines, la quimioterapia y la metformina como yo ya mencionaba es poco raro en gastroenterología que encontremos que la alimentación es la causa de la diarrea porque los pacientes eso ya lo habrán dilucidado, ellos ya habrán dilucidado si son intolerantes a la lactosa o si mastican mucho chicle sin dulce, etc. el alcohol, el alcohol también algunas veces puede causar diarrea crónica y parece tener relación con la dosis mientras más bebe la persona más probable la diarrea pero en mi consulta yo rara vez he visto diarrea crónica para la cual la solución haya sido suspender el alcohol el examen físico es necesario pero no es muy útil la mayoría de las veces pero claro que tenemos que hacerlo y tenemos que mirar cuáles son las pruebas de sangre y de materia fecal el médico de atención primaria seguramente ya habrá hecho un cuadro hemático completo y un panel metabólico y lo que queremos saber es si hay anemia o albumina baja porque hay mayor probabilidad de que encontremos una causa orgánica específica para los estudios de materia fecal ver si hay sangre oculta probablemente ya habrán estudiado los patógenos entéricos, parásitos o el antígeno para yardia con cuánta frecuencia es infecciosa la diarrea crónica no es muy frecuente que la infección sea la causa pero si lo es, es bien probable que sea un parásito como una amibiasis, una yardia, el criptosporium o la ciclospora estas son bacterias que rara vez puedan causar una diarrea persistente esa sería más bien una diarrea de dos a cuatro semanas, salmonella, aeromonas, presiomonas clostridium y hay reportes de que el blastocystis armenisi o minisilacandia pueden causar diarrea crónica pero son poco comunes, también siempre hay que descartar la enfermedad celíaca y la mejor prueba si el paciente come gluten es una prueba de TTG para IGA y también IGA acérico al mismo tiempo generalmente hacemos pruebas de tiroides pero yo creo que he visto que el hipertiroidismo causa diarrea dos veces en mi vida entonces es muy poco común, también hay que saber si hay evidencia de inflamación, se puede hacer una serología una proteína se reactiva, una velocidad de sedimentación, hay pruebas también de materia fecal para buscar marcadores de leucasitos, calprotectina o lactoferrina la calprotectina se considera que es una mejor prueba pero es costosa y en los Estados Unidos los seguros tal vez no la cubren muchas veces este es el paso siguiente que yo doy después de todo esto, el siguiente paso de la colonoscopia con biopsia en particular y definitivamente si hay sangre, definitivamente si hay algo inflamatorio pero muchas veces también para la diarrea muy líquida y hay datos razonables para sustentar el papel de la colonoscopia en el estudio de la diarrea crónica muy líquida en este estudio del instituto de patología para analizar la diarrea muy líquida el rendimiento de la biopsia y la colonoscopia fue del 19% este fue un estudio para analizar datos de 130 mil pacientes y el 60% eran mujeres y pacientes de 50 años y más entonces que encontraron en ese 19% que tuvieron un diagnóstico positivo bueno, lo más común, colitis microscópica, más o menos el 9%, colitis infecciosa en algunos enfermedad inflamatoria intestinal oculta menos común, colitis isquémica, diverticulitis y rara vez la colitis eosinofilica entonces la colonoscopia con biopsia creo yo es muy importante para hacer el estudio de esta diarrea crónica líquida ahora que pasa con una endoscopia alta aquí les voy a anotar lo que creo que es la práctica razonable pero no tengo datos como el estudio anterior para sustentarlo pero hay que buscar cosas como la enfermedad celíaca del intestino delgado a veces he encontrado cosas que como síndrome de postgastrectomía en donde el paciente no recordaba la cirugía y la endoscopia me ayudó o también un síndrome de dumping porque algo salió mal con la cirugía entonces la forma como yo analizo la diarrea crónica es que pregunto si es grasa esa es la categoría predilecta mía porque casi siempre encuentro algo es luminal o mucosal y también otra categoría favorita es cuando es sanguinolenta porque generalmente encontramos enfermedad colónica no voy a decir que la menos favorita es la muy líquida, aguada, pero es la más difícil pero puede ser oscótica y secretoria esto es la diarrea sanguinolenta con sangre macroscópica o oculta es muy claro, se encuentra algo en el colon es poco probable que se encuentre enfermedad del intestino delgado la valoración es clara en materia fecal para descartar infección colonoscopia y biopsia si uno está pensando en enfermedad inflamatoria intestinal probablemente una endoscopia alta y al mismo tiempo con la colonoscopia y se puede hacer también imágenes del intestino delgado para evaluarlo luego yo creo que esta es una evaluación pues muy clara y el diagnóstico diferencial infección, enfermedad inflamatoria intestinal isquemia, radiación, enfermedad diverticular es un diagnóstico diferencial muy corto una lista muy corta la diarrea grasa nuevamente es una evaluación muy clara muy sencilla con un diagnóstico diferencial muy corto para enfermedad luminal tenemos que considerar la insuficiencia pancreática o la deficiencia de ácidos biliares como con resección del ilión síndrome de dumping o de intestino corto la pancreatitis crónica aquí sería lo más común para enfermedad mucosal básicamente es enfermedad celíaca y Crohn si no han dilucidado también hay algunas enfermedades poco comunas del intestino delgado que se ven rara vez y también el Whipple y linfoma como causas poco comunes y los estudios son muy claros para intestino delgado son imágenes, enteroscopía, cápsula dependiendo de la situación clínica para enfermedad pancreática son imágenes ultrasonido endoscópico también las tasas fecal la recomiendan mucho pero hay pocos datos y a veces un ensayo con enzimas pancreáticas que termina siendo la mejor prueba diagnóstica entonces hablando de la diarrea muy afuosa muchas veces la pregunta más común es si es una diarrea que predomina por síndrome de colon irritable o si es funcional entonces aquí la lista de diferenciales es larga pero estos son los más comunes colitis microscópica enfermedad inflamatoria, intestinal oculta, meds, dieta o alguna situación posquirúrgica ahora llegamos a este punto ya hemos descartado la diarrea grasa hemos descartado la diarrea asociada con intestino delgado no tengo un diagnóstico entonces debo pensar si pasé por alto algo en la historia y en este momento es que yo vuelvo a pensar en hacer una prueba de 24 horas para buscar una coloración para mala absorción de grasa pero la colección de 24 horas en este punto yo creo que será de gran ayuda el peso me dice que tan severa la diarrea la grasa me dice si he pasado por alto un problema de mala absorción de la grasa un tamizaje con laxante también ayuda y si quiero medir los electrolitos fecales tiene que ser una muestra diferente y también nos puede ayudar mucho para medir la brecha osmótica para saber si es osmótica o si es secretoria nuevamente los estudios hay que descartar enfermedad celíaca colonoscopia y biopsia considerar imágenes del intestino delgado evaluación de la materia fecal y si en ese momento no cuentan con un diagnóstico yo creo que es razonable hacer terapia empírica a menos que sea un caso muy severo o a menos que la intuición le diga a uno que tiene que hacer pruebas adicionales entonces quería mostrarles un par de casos solo por cuestión de interés una paciente femenina de 67 años que vino a buscar una segunda opinión por incontinencia fecal y perdida peso y llevaba con el problema dos años le habían hecho una colonoscopia y la biopsia colónica era normal la manometría no rectal era un poco anormal y desde esta evaluación ella siguió teniendo dos movimientos intestinales grandes con manchado en particular cuando jugaba en el centro de los pacientes ancianos jugaba pickleball pickleball es como ping pong y entonces descubrí que se inventó en el noreste del pacífico donde yo vivo en la parte noreste donde yo vivo y había perdido como 10 libras de peso entonces realmente no presentó diarrea pero sí convertía en peso y a esto hay que prestarle atención entonces el esposo había muerto por cáncer de páncreas no había nada en la historia familiar que fuera significativo realmente no estaba tomando medicamentos cosa bastante rara para su edad la cirugía de la vesícula biliar la habían hecho hacia 15 años entonces no era una diarrea reducida por vesícula biliar y había tenido dos niños y tal vez por eso la manometría anorecal era un poco anormal el examen físico no nos ayudó mucho básicamente bastante normal lo cual es bueno no había masas, no megalia los exámenes de sangre normales los electrolitos normales y no hubo ninguna señal de mala absorción tampoco pero en este momento ya había tenido bastantes estudios entonces es el momento en que en lugar de repetir la endoscopia o no, yo prefiero hacer la grasa aleatoria en la deposición y tenía mucha grasa en la materia fecal y en 24 horas pasó 600 gramos de grasa entonces realmente sí tenía diarrea por 600 gramos de materia fecal y recordemos que 200 sería lo normal y mucha grasa presente, 44 gramos de grasa presentes hay un cálculo que yo le aprendí a Larry Schiller quien es mi gurú en diarrea crónica en que uno puede tomar los gramos de grasa y dividirlos por los gramos de materia fecal y obtener una pequeña razón una relación, un índice y si es más de 9 y medio es más probable que sea insuficiencia pancreática y Harris si es de menos la probabilidad y la de ella estaba en 7.3 ese índice entonces era menos probable la insuficiencia pancreática aunque yo sí pensaba que era insuficiencia pancreática entonces unas pocas cosas acerca de la grasa en materia fecal de 24 horas los pacientes tienen que consumir grasa si reciben un paciente raro que tiene una grasa una dieta muy baja en grasa hay que decirles que consuman 100 gramos durante 3 días y la Universidad de Stanford tiene en su página información muy interesante para que las personas puedan consumir por lo menos 100 gramos de grasa durante 3 días normalmente debe ser 200 a 300 gramos por las 24 horas pero en el paciente que tiene síndrome de colonia irritable que come muchos carbohidratos que puede subir hasta 400 y seguir siendo bastante normal la grasa normal es de 5 a 7 gramos en 24 horas y la de ella estaba en 44 estaba muy anormal pero si el paciente tiene una diarrea secretaria de alto volumen de hecho puede arrastrar la grasa no tiene la oportunidad de ser absorbida y vemos hasta 14 gramos que no se han absorbido y en ocasiones me ha engañado el paciente que consume muchas nueces del Brasil o aceite de pescado porque lo hace parecer como grasa grasa en materia fecal cuando en realidad no tienen mala absorción de la grasa entonces pensando en este caso cuáles serían los siguientes pasos con ella de hecho lo que yo hice porque pensé que tenía insuficiencia pancreática fue que le hice un ensayo con enzimas pancreáticas y también pedí imágenes del pancreas pero también hice serologías para enfermedades celíacas no había nada de malo con el abdomen pero la serología fue positiva para enfermedades celíacas estaba comiendo gluten hicimos una biopsia de intestino delgado la serología se normalizó con una dieta libre de gluten y quedó sin síntomas entonces las lecciones de este caso que yo aprendí es que la esteatorrea no siempre se percibe como diarrea hay que pensar siempre en la enfermedad celíaca en cualquier edad las presentaciones más típicas serán deficiencia de vitaminas, solubles en la grasa osteomalacia o de gran nocturna la deficiencia de hierro una mujer puede tener también abortos a repetición sabemos que la dermatitis herpetiforme se asocia con la enfermedad celíaca y a veces el paciente con enfermedad celíaca puede tener pruebas de enzimas hepáticas anormales que se normalizan con la dieta libre de gluten voy a contarles de un segundo caso fue otra señora que me remitieron de 63 años y había tenido diarrea cosa de una evolución de 6 meses que suspendió después de que hizo un viaje a Missouri con su esposo y otros amigos no, se presentó después de este viaje era una diarrea de alto volumen aunque no comiera nada iba al baño 6 a 7 veces al día no tenía dolor abdominal había desarrollado azotemia pero en altos veces dependía de líquidos indovenosos había perdido 20 libras de peso pero ahí se había estabilizado la remitió a un gastroenterólogo que ya le había hecho muchos estudios cuadro hemático el panel metabólico normal había descartado infección y enfermedad celíaca le había hecho biopsia del estómago y del colon y las biopsias fueron normales lo mismo las imágenes es decir, las imágenes del intestino delgado también fueron normales entonces, ¿qué debemos hacer? ¿debemos hacer una enteroscopia con biopsia? ¿debemos hospitalizarla para tomar las muestras de materia fecal? o que ella haga una colección de materia fecal de 24 horas entonces, yo le pedí que recogiera la materia fecal de 24 horas la enteroscopia rinde poco porque ya habían sido normales las imágenes y no hay que hospitalizarla porque ella se podía mantener hidratada entonces, la materia fecal de 24 horas fue muy interesante porque ella produjo casi un litro de materia fecal y ella decía que ese había sido un buen día 12 gramos de grasa pero recuerden que probablemente no se hacía torrea porque el volumen de la materia fecal es muy alto yo siempre soy suspicaz entonces, hice un tamizaje para laxantes pero fue negativo pero sí pedí electrolitos en la materia fecal el sodio está en 119, el potasio en 17 entonces, veamos cuál es ese gap osmótico y esto puede ser de mucha ayuda en esos casos difíciles en donde uno no puede entender qué es lo que está pasando el gap osmótico es algo que se debe calcular midiendo el sodio y el potasio porque si uno solamente mide la osmolaridad entonces puede subir muy rápidamente estando allí la muestra de materia fecal en una hora las bacterias se están fermentando los carbohidratos que están en la materia fecal entonces, no es bueno medir la osmolaridad es mucho mejor realmente calcularla con base en el sodio y el potasio con la diarrea secretaria ese gap osmótico se calcula es decir, la ecuación es 290 se resta dos veces la combinación de sodio y el potasio porque recuerden que tiene que ser el mismo en la materia fecal que en el suero si el gap es muy pequeño es una diarrea osmótica porque hay mucha más agua en esa materia fecal cuando es elevado es una diarrea osmótica porque hay carbohidratos u otras cosas osmóticas en esa materia fecal y si es muy muy alto como por ejemplo 375 ese gap es bien probable que el paciente haya una contaminación de la materia fecal con orina u otra cosa otra cosa en la que hay que pensar cuando se pide el gap osmótico es que el laboratorio no puede hacer electrolitos en una materia fecal sólida ni el gap osmótico tampoco entonces el laboratorio nos llama nos dice que la materia fecal es sólida y uno cuenta que no está haciendo estudios para diarrea sino para otra cosa entonces en esta señora el cálculo de su sodio y su potasio 290 menos 2 por la suma de 119 y 17 nos dio un gap de 3 esto si era una verdadera diarrea secretaria y podemos pensar en la diarrea osmótica si miramos aquí la diarrea secretaria el azul, el gris, todos electrolitos y vemos muchos electrolitos en comparación con la diarrea osmótica en donde aparecen muchos otros compuestos en lugar de electrolitos entonces por eso es que se produce esta gran diarrea acuosa el gap grande si hay un gap grande hay algo que no se ha medido como por ejemplo los carbohidratos el magnesio o cosas por el estilo el gap pequeño es porque la materia fecal está semejante al plasma o hay una mala absorción del agua los electrolitos o secreción al lumen entonces si es una diarrea secretaria verdadera ya hemos descartado la infección con los cultivos también hemos descartado la enfermedad de la mucosa con las endoscopias, las biopsias y los estudios mimaginológicos hemos descartado la enfermedad de las ticias porque hemos hecho ficticia porque hemos hecho tamizaje para laxantes entonces debemos preguntarnos si es un tumor secretor de péptidos son muy muy poco comunes en ocasiones los vemos es más probable que los veamos en un examen de recertificación que en la consulta propiamente y generalmente son muy poco comunes se debe a que los tumores neurodócrinos están en el páncreas entonces la forma de descartarlos y en este caso sería algo que queremos descartar con esta diarrea secretaria verdadera el médico remitente había hecho algunos de estos estudios y yo sencillamente hice las otras que faltaban medimos percientes y al vaso activo y era normal medimos somatostatina también la gastrina sin los IVP y para descartar eso ya lo habían hecho yo me quedé para medir el carcinoide y las pruebas del 5H1A fueron normales y también las metanefrines y la calciturina fue normal para descartar carcinoma de tiroides es raro que pidamos estas pruebas tan costosas pero en este caso había que hacerlo entonces de hecho lo que ella tenía y esto aprendí sobre esta enfermedad con este caso y después solo he visto otros dos casos tenía lo que se llama diarrea secretaria idiopática esporádica y ella mejoró gradualmente en el transcurso de tres meses y este es un síndrome que se ha descrito en personas previamente sanas es probable que sea infecciosa es a veces una epidemia es esporádica y ella había viajado los otros pacientes que yo vi también habían viajado recientemente pero ninguna de las personas del grupo se había enfermado como ella un inicio abrupto generalmente 20 libras de perdida de peso y después se estabilizan y por lo general se resuelve en un lapso de dos años y yo he tenido suerte que en los tres casos que yo he visto habían tenido la diarrea el tiempo suficiente como para empezar a mejorar cuando yo los estaba estudiando entonces yo me llevé el crédito de haberles ayudado cuando en realidad no hice otra cosa que hacer el diagnóstico y tranquilizarlos son las lecciones de este caso la evaluación inicial excelente que hizo el gastroenterólogo que me la remitió con la endoscopia, la biopsia, las imágenes la diarrea secretaria verdadera es poco común pero en este caso esa materia fecal de 24 horas confirmó que era un volumen grande con un gap osmótico muy pequeño y es aquí cuando uno quiere descartar tumores secretarios de péptidos rara vez yo pido estas pruebas pero por suerte para mí la diarrea secretaria idiopática mejora en el transcurso de dos años y cuando no sé qué hacer puedo ensayar aglutinadores de sales biliares porque recomendamos que 20 a 25% de la diarrea por síndrome de colon irritable se debe a mala absorción de las sales biliares sabemos que las sales biliares en el colon producen secreción de aumento de agua lo vemos después de la colestectomía nos gusta hacer este diagnóstico porque responden muy bien a los aglutinantes de sales biliares cuando no sé qué más hacer puedo hacer más historia en ocasiones la persona no se da cuenta que realmente comerse chicle sin azúcar 10 chicles al día es una causa de diarrea una persona que diagnosticó enfermedad celíaca aunque me hayan enviado a la paciente por clostridium difícil yo lo busqué en el caso de esta paciente porque la mamá había tenido enfermedad celíaca en la de este caso de esta paciente y ella solo daba diarrea cuando iba a Europa y yo asocié con la idea de que tal vez el pan en Europa es mejor que en los Estados Unidos y entonces estaba comiendo más pan más historia bueno hemos reconocido el olmezartán que causa un cuadro parecido al de la enfermedad celíaca y estas son tres cosas poco comunes que la gente ha mencionado que han encontrado como en sus pacientes de diarrea crónica el queso azul en ocasiones ha causado diarrea y otra mujer dijo que desarrolló diarrea se dio cuenta que era por escolar que se llama el poter fish y un pescado muy grasoso y también con la capsaicina cuando comen ají se les puede dar diarrea la terapia empírica loperamida nos gusta porque no solamente mejora la diarrea mejora el tono del esfínter y eso es muy bueno ha habido muertes en los Estados Unidos por el abuso de fenoxilato y eso le hace menos deseable como tratamiento el bismuto la iosazamina para casos muy severos cintura de opio yo solo la he tenido que utilizar un par de veces y por suerte no durante mucho tiempo para una mujer con una diarrea debilitante el alocetron y para la diarrea secretaria clonidina y ocriotide pero no he tenido yo que utilizar esos medicamentos entonces voy a terminar como les mencionaba Larry Schiller en Baylor en Dallas es mi gurú en materia de diarrea con Schlesinger él ha realizado mucho trabajo en diarrea crónica y ellos tienen una consulta de referencia ellos analizaron lo que encontraron en las personas que les remitieron con diarrea crónica poco clara de entender lo que encontraron fue sobrecrecimiento bacteriano en el intestino delgado insuficiencia pancreática y mala absorción de carbohidratos y lo pudieron diagnosticar con ensayos terapéuticos y con la historia encontraron tumores secretarios de peptidos y reportaron esta diarrea secretaria idiopática crónica es ese síndrome que yo les comentaba y se diagnostica mediante ensayos y también encontraron incontinencia fecal síndrome colonizable o por diatrogenia medicamentos cirugía radiación y esto se dilucida con historia y encontraron laxantes utilizados de materia subreopticia y también colitis microscópica entonces los puntos a recordar es que para los casos difíciles el análisis de materia fecal puede ser de gran ayuda generalmente no hay que hacerlo pero en los casos muy difíciles ayuda mucho en particular para la diarrea ficticia buscar mala absorción de grasa como yo en la enferma con la enfermedad celíaca y también me parece útil volver a mirar nuevamente la historia especialmente cuando se inició los medicamentos claves de enfermedad orgánica y también si no sé qué es lo que está pasando vale la pena volver a revisar las pruebas que se han hecho yo puedo revisar la patología con mi patólogo y en ocasiones puedo pedir que se repitan algunos estudios para obtener un diagnóstico que quizás no se obtuvo la primera vez y la terapia empírica es razonable después de unos estudios razonables y luego algo acerca de la diarrea en el hospital porque probablemente sea un poco diferente claro el clostridium difícil también por impactación y laxantes y alimentación por sonda bueno muchas gracias por su atención ha sido un gran honor estar aquí con ustedes gracias